Bueno mi gente y nosotros continuamos aquí en el Festival Libertad 2021 y me encuentro con el Grupo de Oro, aquí estamos con los Tucanes de Tijuana, ellos van a cerrar la noche con fireworks y toda la cosa, ¿cómo están? Muy contentos, muy contentos, felices, emocionados por este primer festival aquí, Festival Libertad y de verdad que ya teníamos muchas ganas de regresar a los escenarios después de todo este año que estuvimos en casita, felices y esperemos que nuestra actuación sea de su agrado. Claro que sí y bueno ya libertad significa que ya pues ya podemos darnos un abrazo, ya podemos hacer esto, ya podemos celebrar música y poder estar con las personas que pues apoyan la música como lo es la gente que está allá afuera, ¿qué le pueden decir ustedes al público que está pues apoyándolo siempre? Pues antes que nada pues muchas gracias por todo el apoyo y pues que bueno que se comportaron a la altura, siguieron todas las reglas por ahí de las autoridades del sector salud y que pues esto se logró pues vencer, ¿verdad? Ya se puede decir que ya se logró vencer esta situación y pues bueno bendito Dios que la situación ya regresó a lo que queríamos que era estar aquí en los eventos, disfrutar el cariño de la gente, el aplauso, pues estos eventos la verdad que nos da mucha emoción ser parte de este evento, este festival Libertad que ahora sí pues tenemos la libertad ahora sí de andar sin mascarilla y de pues celebrar también la libertad por acá como lo es el 4 de Julio, ¿no? Claro que sí, un grupo tan talentoso y disciplinado como lo son ustedes, ¿pueden compartir tal vez qué es lo que hacen ustedes antes de subir al escenario? ¿Qué es algo que como rutina que hacen ustedes que no puede faltar una oración o algo? Sí, pues siempre nos persinamos, siempre nos encomendamos a Dios y a la Virgen de Guadalupe y le pedimos que principalmente que no falle el equipo, que no se corte el sonido, que la gente se divierta y que no haya problemas porque de repente pues la gente por ahí ya pisteada, ya tomada, empiezan a verse feo y se empiezan por ahí los problemas, entonces siempre le pedimos a Dios eso y la mayoría de las veces nos ha escuchado y nos ha ayudado a que los eventos sean pues siempre con saldo blanco y muy padres, es que muy agradecidos con la gente que se porta a la altura siempre pues en todos los eventos Eso mero, y pues cuéntenme, ¿algún nuevo proyecto que ustedes quieran compartir con los fans? Pues realmente vamos reactivándonos, hace un par de semanas, como le comentaba, después de un año de estar ahí en casita, lo más reciente que tenemos ahorita fue una colaboración que hicimos con nuestros amigos de la original Banda Limón, un tema que es icónico en la carrera de Tucanes de Tijuana el corrido de Misterios Animales, que lo pueden encontrar en todas sus plataformas y obviamente pues tenemos la producción más reciente de Tucanes que es Corridos Time 3, la tercera temporada tiempo de corridos, entonces realmente pues andamos activándonos a trabajar y echarle todas las ganas Eso, así que bien informados a todos los fans, ¿dónde los pueden seguir? Bueno, a través de nuestras redes sociales, nos pueden seguir a través del Facebook, los Tucanes de Tijuana a través del Instagram, los Tucanes de Tijuana Puedes escuchar todo el contenido exclusivo a través de nuestro canal oficial de YouTube, los Tucanes.TV Canal de nuestra izquierda, MasterCubeMusic.TV En el Twitter, los Tucanes de TJ, los Tucanes de TJ ¿verdad? Así es que ahí nos pueden encontrar, ahí búsquenos como los Tucanes de Tijuana ahí nos van a encontrar, así es que pues muchas gracias a toda esa gente que pues nos apoya a través de las plataformas digitales, a través de las redes sociales y que nuestra comunidad sigue creciendo todos los días Eso mero, y bueno ya lo último y los dejo ir Unas palabritas para las personas que tal vez no pudieron venir, pero quisieran venir, pero les da miedo ¿Una invitación para ellos? Claro que sí, pues se vale, se vale, o sea, aunque esto ya relativamente lo vemos superado No hay que dejar de tomar precauciones, seguir cuidándonos, siempre la precaución nunca te hace daño Entonces, este, se respeta, ¿verdad? La decisión de mucha gente Yo recibí muchos mensajes también a través de nuestras redes que decía, oye, me dan muchas ganas de ir, pero realmente, este, me da un poco de pendiente le digo, no se preocupe, o sea, si no se siente seguro, hasta que se sienta seguro, esto va avanzando poco a poco y pues ahorita disfrutar con toda la gente que tenemos aquí ya Señoras y señores, los Tucanes de Tijuana Muchas gracias Muchas gracias